yo me la voy a quedar en unas manos que hay mari solo para que la supervisora como se llaman? Milor y princesa cual es Milor? Milor es este mono el mono, Milor vea y esa es princesa de Gina la perrita mía eran cuatro y ya acomodamos dos y vamos a entregar estos dos si amor, si, si va a quedar bien humilde manos de la supervisora que van mejores que nunca ahí están otra vida que se va otra vida ya están aburridos ahí